Ana Besonova, la ucraniana, en cuerdas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y por supuesto la cuerda se enreda. Todo eso pato tiene descuentos que van acumulándose que obviamente en el trabajo de ejecución le va a significar deducir el puntaje de 10 puntos que es el máximo. Está un gran lanzamiento con un ejercicio para recepcionar la cuerda. Tienen que siempre tomar la de los dos cabos, o sea, de los dos extremos. Entonces, sí.